Domador, 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 domador. Te cacha, yo no cacho, la gente, no cacho. Y así, se mete mucha gente. O sea, vos te cacho y cacho al papelucho, pero de repente se mete gente que no cacho. Sí, bueno. Mi amigo roqueo, el Cristian, él es, pues, que sale la cara, él es mi amigo roqueo, que está el Cristian, porque usted, él va a venir el martes, él va a venir a esta martes a cada día conmigo y vamos a estar transmitiendo el martes a partir de las 12 de la tarde, vamos a estar tomando cerveza y vamos a estar haciendo el light all día, el martes a cada día. Pero este güey se cura con cerveza, con culea. Este güey se cura con cerveza. Yo no sé si el roqueo era este güey. Sí, no sé. No, 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 es el domador, es el domador de esquicio que puso la foto del roqueero, que estáis, puso la foto del roqueero. Ah, ya, 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 ya. Un tipo que bueno, es como más importante. Un hueón que era el domador de esquicio, pero que puso la foto de mi amigo roqueero, puso la foto, que estáis. ¿Habla tú o vos que no? Y no sé, ¿por qué uno va a hablar? Si debería decir algo, que opine algo, que diga, que opine, que diga algo, que diga algo. Oye, domador, di algo, habla, opina. Oye, papelucho. ¿Qué? Oye, papelucho. Si te lleváis al Ronald para la casa, después voy a tener que decirle, papá, ahora, si el Ronald le va bien con las minas. Este es mi amigo Doquedo, ¿pues cacháis? Hola Doquedo, ¿cómo estás? Manda Macaulín, Doquedo. Oye, mira, pelado, así desplicado. Mira, tengo los chicos pelados, que no son chicos pelados. Oye, pelado, estoy desplicado, pelado, mirate, tengo 5 ребен, me da sus chicos pelados, y me da sus chicos pelados. Donald, es el método original, es el Doquedo original. Donald, bájate al papetuccio, por favor, bájate al papetuccio. ¿Qué es barzo, qué es barzo? Nosotros somos los originales, porque yo soy papelucho original y es toqueto original. Oye, papelucho... Por lo menos yo me muestro, por lo menos yo me muestro, porque estoy... Por lo menos yo me muestro, yo me muestro. ¿Te están quitando el trono, papelucho, cuéntame? Sí, te hace pasar por mí, te hace pasar por mí y me... Dale, 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 dale. Ya, yo también voy a salir un trato, porque te voy a hacer un trato, weón, pero estás teniendo. Ya, papelucho, oye, oye, muchas gracias por la invitación, weón. Háblame por interno, háblame por interno. Oye, tú me podés dejar tu WhatsApp por interno, amigo, Ronald, tu número de WhatsApp para llamarte, para que sigamos comunicándonos, tu WhatsApp por interno. Pero háblame por interno, háblame por tu avatar y yo te mando mi teléfono. Ya, pues ahí yo, cuando se termine la transmisión, te hablo por interno y me envía tu WhatsApp para que nos sigamos comunicando, ¿vale? Ya, dale, dale, dale. Mándame, dime, soy papelucho por interno, yo te mando el número de teléfono y he hablado por WhatsApp. Ya, pues, amigo, ¿pero ahora o cuando se termine la transmisión? Al tiro, al tiro, al tiro, porque yo voy a terminar la transmisión ahora, porque yo voy a ser un pucho, weón, que estoy cagado de calor, weón, que lo puedo bañarme, weón, y yo estaba trabajando en la casa, weón. Ya. Y después te hablo, o te hablo en la noche, o háblame, háblame tú a uno. Te hablo, al tiro, al tiro, corta la transmisión y te hablo al tiro por interno, ¿vale? Ya, vale, vale, vale. Yo te mando el número de teléfono. Un saludo gigante, un saludo a tu vieja, weón, y un abrazo. Que estén súper bien. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.